Venga, tenéis ejercicio, eh. Se va a organizar una planta de un taller de automóviles donde va a trabajar electricista y mecánico. Por necesidad del mercado en el que haya mayor o igual número de mecánico que de electricista. Mecánico que le ha puesto X o Y. Mayor o igual número de mecánico que electricista. Y tiene que ser mayor o igual que X, ¿vale? Y que el número de mecánico no supere, o sea, sea menor o igual que el doble de electricista. En total es disponible 30 electricistas, es decir, que X tiene que ser menor o igual que 30. Y menor o igual que B. ¿Esto es lo que te has puesto? ¿Y lo de X y Y mayor o igual que C? Bueno, esta es más fácil que cualquier otra. Porque te queda que Y llegue hasta 20. Pon aquí 10 y 20. Y X hasta 30. Voy a poner aquí 10, 20 y 30. Estos son los límites fáciles, ¿vale? Y ahora las otras dos, que son un poco más así. No, no. En esta no. Y mayor o igual que X sería 0, 0. 10, 10. 20, 20. Sería esto, ¿vale? Y la otra, Y menor o igual que 2X, igual a 2X, sería. 5, 10. 10, 20. ¿Sí o no? ¿Qué? Ahora, ¿con qué número compruebo yo esto? Y mayor o igual que X. Yo qué sé. Sería de aquí para arriba, ¿no? Por ejemplo, este punto. Este es el 0, 20. Aquí Y es mayor o igual que X, ¿no? La parte que me vale es esta de arriba. Y la otra, Y menor o igual que 2X. Cojo el 0, 20. No, el 0, 10. No. Cojo el 10, 0. El 10, 0, por ejemplo. ¿Es 0, menor o igual que 2X, 10? Sí. Entonces la parte que me vale es la que contiene este número, que es la de abajo. Yo me cojo el 10, 0, por ejemplo. Y miro a ver si cumple esto. ¿Es 0, menor o igual que 2X, 10? ¿Es 0, menor o igual que 20? Sí. Entonces esto divide al plano en dos partes. Por aquí y por aquí. Si este me vale, es que la parte que vale es la de abajo. Si cojo el 0, 10, por ejemplo. Entonces sí. ¿Me queda? ¿Es 10 menor o igual que 2X, 0? No. Esta parte no me vale. La que me vale es esta. Pero tengo que coger un punto cualquiera. El que más coraje me dé. Este, 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 me da igual. Y ahora cuáles son los puntos críticos. Este. El 0, 0. Este. Que este es el. 10, 20. Y este, que es el 20, 20. ¿Vale? ¿Y cuál es la función de beneficio? Y maximizarla o minimizarla. 0, 0, no me vale. Sería este. El 20, 20. 3.